Hace una semana teníamos la noticia de este principio de acuerdo, esta carta de intención que el Ministro de Economía y el Gobierno Nacional anunciaban con el Fondo Monetario Internacional a fin de resolver el problema de deuda que heredó del Gobierno anterior, cuando el organismo multilateral le otorgó un crédito récord al entonces Gobierno, bueno, cambiemos, de 57 mil millones de dólares, de los cuales se desembolsaron solamente la friolera de 44 mil millones de dólares, lo que deja no solo a nuestro país, como uno de los que ha tenido un crédito más grande, sino también al fondo por haber otorgado en una situación bastante endeble, como era la situación económica del Gobierno de Macri, a un país en esas características. Estamos ahora en comunicación con Héctor Giuliano, él es economista y es especialista puntualmente en cuestiones vinculadas a deuda externa, así que bueno, nos interesaba contar un poco con su opinión acerca de este acuerdo. Nosotros hablamos en su momento con usted, en el crédito, cuando estaba en la cuestión del crédito, que usted nos decía aquel entonces, recuerdo una frase, dice, en realidad el negocio de la deuda es que nunca se termine de pagar, que siempre se estén pagando intereses y que la deuda nunca se pague, ese es el negocio del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál sería el negocio ahora con esta carta de intención? Bueno, de todo Manuel, gracias por llamar. El recordatorio de esa frase no es secundario, porque yo siempre digo que la Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. ¿Por qué? Porque la lógica de la usura, entendida desde el punto de vista técnico, práctico, mecánico, no es que el país haga cualquier sacrificio para pagar la deuda, sino al revés, que no la pueda pagar nunca, porque la ganancia del acreedor está en el servicio permanente de pago de los intereses. Esa es la trampa en que está metida la Argentina y en la que sigue metido, porque el país no amortiza un centavo de capital, sino que refinancia la totalidad y, eso sí, aumentan los pagos de intereses. O sea, perdón, disculpe, esto que se viene pagándose hasta ahora en lo que es el capital, todavía no redujimos un centavo de dólar. Nunca. Desde hace 40 años que existe este sistema de deuda, que yo llamo deuda perpetua, porque cuando vos te entras en una trampa donde nunca podés amortizar capital, apenas arañás el pago de los intereses, la única alternativa que te queda es la que están haciendo todos los gobiernos. Retiro bono viejo, entrego bono nuevo por no ovación y, mientras tanto, acepto el pago de intereses. A los capitales financieros no les interesa que les devuelvan el capital, sobra capital financiero en el mundo. Mirá, es oportuno una cita. La semana pasada asumió el nuevo titular del Departamento Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Ilangolfan. Este hombre, Ilangolfan, hace unos años estuvo acá cuando era presidente del Banco Central de Brasil. Antes había sido presidente del Banco Central de Israel porque tiene doble nacionalidad, pero vino acá a las jornadas monetarias y me acuerdo que dijo, al romper el fuego, una frase célebre. Dijo, dice, el primer problema del sistema financiero internacional hoy es, yo diría tres puntos, es el exceso de capital, es decir, sobra capital financiero en el mundo. Así que no es que los países se endeuden por necesidad, sino que los capitales financieros tienen necesidad de alimentar este sistema permanente de deuda. No me quiero ir mucho del tema de tu pregunta, pero creí oportuno por el recordatorio que vos hiciste. A ver, yo lo resumo así. Ha habido un anuncio. Todavía no sabemos ningún acuerdo. Seamos realistas. Pongamos las cartas sobre la mesa porque no hay ningún acuerdo. Ni, mucho menos, carta de intención ni documento que el gobierno haya dado, ni tampoco el Fondo Monetario. Además, las versiones del gobierno Fernández difieren de la del Fondo. Porque cuando vos lees el comunicado del Fondo, 2218, que está redactado por la titular de las negociaciones, que es Julie Cossack, que es la segunda del departamento, hemisferio occidental, y el economista jefe de la misión argentina, que es un venezolano, Luis Cubedo, ellos no hablan de acuerdo. Ellos hablan de que se ha avanzado en el entendimiento sobre políticas públicas para continuar y llegar a un acuerdo. Así que el gobierno está vendiendo la imagen de un acuerdo que todavía no existe. Eso porque no conocemos los términos. El ministro de Economía Guzmán adelantó algunas pautas y cuando uno lo coteja con lo que dice el Fondo, no es exactamente lo mismo. Las principales notas que yo tengo observadas son la primera y principal es que hay ajuste. Es ineludible, es inexorable que hay ajuste. Es más, el ajuste está ocurriendo ahora antes del acuerdo. El ajuste es en realidad una precondición del acuerdo. Y la herramienta básica de ese ajuste es el proceso inflacionario. Porque el proceso inflacionario cumple las pautas de la clásica receta recesiva del Fondo Monetario Internacional. Vayan licuando el gasto público y traten de aumentar la recaudación. ¿Cómo van licuando el gasto público? A través de la inflación. A través de la inflación bajan los salarios reales del Estado, que es el principal empleador del país. Bajan las jubilaciones que han bajado en forma escandalosa. Primero por la suspensión de la movilidad jubilatoria y después directamente por la subindexación con respecto a la inflación. No hay ninguna duda que la política salarial y previsional del gobierno es que los haberes aumenten menos que la inflación. Esto es público y notorio, es innegable por otra parte. El salario real ha perdido 20 puntos en los últimos 3, 4 años. Y la otra cara es que el gobierno, la inflación como efecto impuesto, aumenta la recaudación fiscal. Datos concretos. El año 2021 terminó con la mitad de déficit que había tenido el año anterior, lo cual es todo un logro para el Fondo Monetario. El ministro Guzmán debiera recibir un premio del Fondo Monetario por haber logrado reducir a creo que el 66% el déficit fiscal primario. ¿Y eso cómo se logró? Porque el gasto público, tengo los datos acá a mano del mismo Ministerio de Economía, el gasto público aumentó en un 50%, mientras que la recaudación aumentó 83%. ¿Por qué? Por efecto de la inflación. Porque al aumentar los precios, aumenta la recaudación por IVA, por ganancias, por impuesto al cheque, por impuesto a la riqueza, por bienes personales. Entonces vos fíjate que la recaudación aumentó prácticamente el doble que el gasto público el año pasado. Y si vas al gasto previsional, el gasto de gastos sociales en general aumentó el 33% nada más. Eso abarca salarios, salarios un poco más, jubilaciones y planes sociales. Quiere decir que el gobierno está licuando el gasto público, mientras aprovecha aumentar la recaudación por inflación. Entonces, primero y principal, no es cierto que no hay ajuste, ni que se siga haciendo, porque la política es esa, y eso es lo que está convenido con el fondo, un sendero decreciente del déficit fiscal. El comunicado del fondo lo dice con toda claridad. El segundo punto importante es el tema emisión. El Fondo Monetario impone que el país vaya disminuyendo gradualmente el financiamiento del déficit fiscal a través de la emisión monetaria. Pero eso, ¿qué traducción tiene? Quiere decir, señores, no emitan dinero, emitan deuda. Porque el déficit fiscal insuficiente de recaudación se cubre o emitiendo dinero o emitiendo deuda. Cuando te dicen, no emitan moneda para financiar el déficit, te están diciendo, emitan deuda. ¿Verdad? Es la contracara de lo que se omite decir. Además, eso va de suyo por dos notas complementarias. El fondo le exige a la Argentina bajar la brecha cambiaria. Como sabemos, hoy en día el dólar paralelo está el doble que el dólar oficial. ¿Qué ocurre? Disminuir la brecha cambiaria significa aumento del valor del dólar medido en moneda nacional, y ese aumento se traslada a los precios, con lo cual la presión inflacionaria va a aumentar. Segundo, el Fondo Monetario le exige al país baja de subsidios a los servicios públicos, especialmente energía y también transporte. ¿Qué quiere decir? Que lo que paga el Estado por recaudación se lo traslada al usuario, y eso se traslada a los precios. ¿Qué quiere decir eso? Más inflación. ¿Me explico? Vos fíjate, el panorama, que yo estoy analizando las variables, cómo quedan las variables después de solamente lo que ha trascendido del acuerdo, no el acuerdo en sí mismo. Y lo que considero una de las cosas más peligrosas, el Fondo impone, y el gobierno acepta, pasar a una política de tasas de interés reales positivas. ¿Qué quiere decir? Las tasas de interés tienen que ser superiores a la inflación para garantizar la rentabilidad al capital financiero. Esto es una vieja premisa que tenía justamente el gobierno Macri, el que era entonces titular del Banco Central, Guido Sandreris, lo repetía en varios de los discursos. Decía, la Argentina tiene que tener una política de tasas de interés reales positivas. Traducido, quiere decir, aumenten las tasas de interés. ¿Por qué? Porque hoy en día el Banco Central llevó las tasas de interés de las LELIC del 38 al 40% de interés anual. Una tasa efectiva del 49%. Son las tasas de interés que paga la Argentina más altas del mundo. Y la inflación está en 50 y se proyecta a 55. Caramba, ¿qué quiere decir eso? Que las tasas de interés van a tener que ser superiores al 50 o 55% para ser positivas dentro de este esquema de inflación. ¿Me explico? Y entonces, cuando se habla de brecha cambiaria y de tasas de interés reales positivas, están hablando de un cóctel financiero explosivo. Porque esta es una verdad fundamental que yo siempre repito. El principal problema de la Argentina no es económico, es financiero. No pasa por la economía física o real. La Argentina no carece de recursos, de mano de obra, de posibilidades de producción. Lo que está frenando, ahogando y matando la economía argentina es el capital financiero. Y un capital financiero que está viviendo a costa de esa recesión económica. Entonces, este punto es el que yo veo como la batalla final. La batalla final, no por nada, en un país que está en recesión, donde todo el mundo, todos los sectores de la economía están perdiendo, aquel que sigue teniendo márgenes más altos de rentabilidad es el sector financiero bancario. Punto. ¿Me explico? No sé si fui muy atropellado en la forma de plantearlo, pero me parece que estas son las primeras notas que yo veo fundamentales en el planteo. Todavía no conocemos el documento. Y, bueno, estamos a la espera, porque lo único que tenemos es, de un lado, un anuncio genérico del gobierno. No, presidente Alberto Fernández, ministro de Economía Guzmán. Pero, por otro, tenemos un concreto comunicado del fondo, va, concreto, bastante diplomático, donde ponen claro esto, de que la Argentina llegó a un principio de entendimiento, ellos hablan entendimiento sobre políticas públicas. No sé si... Sí. Esto que mucho de las... O sea, el presidente lo que dijo, bueno, de alguna manera, no planteando un escenario tan terrible como el que nos acaba de describir, pero dijo, bueno, no es algo para festejar, era el acuerdo posible. ¿Esto qué posibilidades hay? Cuando a veces dice, bueno, y de última decirle, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pagamos? O sea, anda a explicarle a los países que te dieron plata que te la patinaste en un gobierno que hizo las cosas mal, que para que ganaron una elección, que encima la perdieron. Eso que... Hay antecedentes, hay que... ¿Por qué nunca se explora la opción de decir, bueno, no te pago? Si fue ilegal, fue ilegal para nuestro país, fue ilegal para el propio fondo, ¿no? Porque, digo, rompió las propias reglas del propio Fondo Monetario que integramos como país. Digo, hasta ahí no se podría hacer algún tipo de planteo. Sí, puede hacerse. Es más, ese planteo es de carácter general. Te doy los datos. El año habría cerrado con unos 377.000 millones de dólares de deuda pública. Según el proyecto de presupuesto que mandó Guzmán al Congreso, este año, sin contar con los 20.000 millones que hay que pagarle al fondo, le vencen al país 52.000 millones de dólares de capital. El país no va a pagar un centavo de amortización de capital. Piensa refinanciar hasta el último centavo. Y además, según el presupuesto 2022, que no fue aprobado todavía, pero que Guzmán dijo que iba a volver a mandarlo en marzo, está previsto que la deuda aumente este año otros 28.500 millones de dólares. SIC, proyecto de ley de presupuesto 2022. ¿Qué ocurre? Dentro de este esquema, la Argentina ya está en un estado de insolvencia. Lo que le falta es blanquear esa insolvencia. Yo digo que el día que haya un gobierno que realmente pelee por los intereses nacionales, el primer paso tiene que ser el blanqueo de la insolvencia fiscal. La Argentina no tiene ni liquidez ni solvencia para poder afrontar esta deuda. Y la del fondo son 44.500, pero sobre un total de 377. Así que la alternativa de un default, que es incumplimiento, existe. Es más, muchos países del mundo han estado y están en default con el fondo. Es sabido que eso no es automático. El fondo tiene un periodo escalonado de negociaciones, penalidades, que puede durar hasta dos años mientras se define. Pero ¿qué pasa? La Argentina adoptó una de las peores estrategias de negociación, que es pagar mientras se negocia. Eso no va. En cualquier estado concursal, público o privado, el deudor, cuando no puede pagar, suspende los pagos de capital e interrumpe el devengamiento de los intereses. No, la Argentina ha hecho, con los fondos buitres en el 2020, y ahora con el fondo, la misma política increíble. Paga mientras negocia. Ya le hemos pagado al fondo unos 7.000 millones y cuando llegue el 22 de marzo, que es la fecha prevista para el acuerdo, ya la Argentina le va a haber pagado 10.000 millones de dólares cash al fondo. Eso significa que el país llegaría a un acuerdo después de haberle integrado en efectivo casi una cuarta parte de lo que el fondo desembolsó. Yo esto lo veo como una trampa de negociación. Aclaro por las dudas. No estoy hablando en términos de partidismo político. No lo tengo. Yo hablo a través de los números, de las realidades. Y esta es la realidad. La posibilidad de un default no solamente existe, sino que es necesario. Pero no un default como repudio anticipado a la deuda, sino como un blanqueo de la insolvencia que inmediatamente atrás dispara la auditoría de la deuda. Ahí sí vamos a ver qué ocurre. Cuando se haga una auditoría que corresponde con la deuda. Porque no podemos hacer una auditoría si no estamos en default. ¿Me explico? Esa es... Yo lo vengo planteando este tema hace años. Es decir, la suspensión de pagos, el blanqueo de la realidad, lleva inexorablemente a una auditoría de la deuda. Un ejemplo. El gobierno dijo que iba a querellar criminalmente al presidente Macri. Que tomó deuda sin la más miserable capacidad de repago pasándole el fardo a este gobierno. ¿Verdad? Esto es una realidad. Perfecto. Dijo que le iba a querellar criminalmente. Presentó una demanda y la demanda está allí durmiendo sobre los papeles mientras el gobierno avanza en la negociación. No, señores. Primero aclaro lo que pasó en términos de legalidad en el país. Que es donde yo tengo capacidad de decisión. Porque fuera no tenemos ninguna capacidad de decisión. Así que, en principio, la posibilidad de default no solamente es posible, sino que sería recomendable como blanqueo de la situación y no se termina el mundo. Simplemente se abre otro planteo de negociación. No es lo mismo presentarse con un acreedor diciéndole no, señor, yo le puedo pagar, yo quiero pagar, yo no quiero entrar en default. Hay que sentarse y decirle, señor, yo no tengo un dólar partido por la mitad. No tengo reservas netas, líquidas, disponibles en el Banco Central. Si tengo que pagarle a usted, tengo que pedirle prestado. Ahora está viajando el presidente a China y Rusia y entre otras finalidades es ver si le pueden prestar parte de dinero Rusia y China para poder pagarle al fondo. Esa es la trampa de deuda perpetua. Le pido a una persona para pagarle a otra. Ahora, sí, sí, sí. No, que digo, tanto China como Rusia cuando se hablaron de cuestiones de inversiones, de préstamos, de lo que fuera, era cerrar primero con el fondo. ¿No? ¿No está esta cosa que es uno de los cucos que más se alientan de lo de aislarnos del mundo, salir del mundo, un mundo cada vez más globalizado y conectado? Sí, el ritornello, el ritornello en italiano que decía, el estribillo de que nos caemos del mundo lo venimos sintiendo hace 40 años. Así que, desde el punto de vista de la espantapájaro de caernos del mundo, lo tenemos. Primero y principal, hay que diferenciar lo económico-comercial de lo financiero. En materia económica y comercial no nos caemos del mundo. La Argentina sigue teniendo un comercio internacional próspero, tiene balanza comercial positiva, etc. El problema es financiero. El problema son los capitales financieros que están estrangulando la cuenta corriente de la balanza de pago. Así que, vuelvo al tema, el problema es financiero antes que económico. Ahora, con respecto a caernos del mundo, es evidente que toda persona, toda institución, todo país tiene un dilema esencial, ¿verdad? Cuando tiene un problema, tiene dos alternativas. Convivir eternamente con el problema o confrontarlo. El problema es que no hay ningún gobierno que quiera confrontar el problema de la deuda. Cuando llega el momento, todos se agachan ante el problema, se adaptan, se someten. Ahora, no nos caemos del mundo y Argentina es un país que tiene los recursos de autonomía económica como para no sufrir fuertes condiciones. Además, yo hago siempre una reflexión. A todos aquellos economistas del establishment que viven cacareando con respecto a que no porque el mundo se va a enojar y nos va a cortar los víveres y nos vamos a ganar. Pero, los problemas de la Argentina, y sobre todo de endeudamiento y de finanza, ¿de dónde han venido? ¿Del problema interno argentino o del mundo? ¿O de la movilidad de los capitales especulativos? Los principales problemas que tiene la Argentina son precisamente por habernos insertado demasiado e indebidamente en el mundo de la globalización. Por eso tenemos el problema de la movilidad de capitales que vinieron a hacer la bicicleta financiera acá y que todavía están en el país. Por eso tenemos el endeudamiento en moneda extranjera. Por eso tenemos la prórroga de jurisdicción a legislación extranjera. Así que, yo no participo de esa idea de que los problemas argentinos son de la inserción internacional. Al revés, lo que tenemos de la inserción internacional es más negativo que positivo. Porque, desde el punto de vista financiero, es más negativo para la Argentina toda la inserción que ha tenido en la globalización. Ahora, de todas maneras, yo creo que en la realidad este gobierno dista mucho de tener una actitud confrontativa. Porque entró con el pie izquierdo. Normalmente, tendría que haber empezado primero las negociaciones con el fondo y después con los fondos buitres. Y el gobierno hizo al revés. Primero encaró las negociaciones con los fondos buitres externos por 66.000 millones e internos por 42. Y después que arregló y se allanó a las condiciones de los fondos buitres en agosto del año 2020, encaró las negociaciones con el fondo. Eso es una irregularidad porque el fondo monetario como organismo internacional es acreedor privilegiado ante cualquier país. Entonces, la primera pregunta que hay que hacer es ¿por qué el fondo monetario permitió y hasta avaló que la Argentina negociase primero con los fondos buitres en lugar del fondo? Tendría que haber sido al revés. Primero tendría que haber llegado a un acuerdo con el fondo que es el principal acreedor individual de la Argentina y después con un acuerdo con el fondo plantear negociaciones con los acreedores. Lo que pasa es que la realidad dice otra cosa es que el fondo actúa en una doble condición. Por un lado es el principal acreedor de la Argentina pero por el otro cumple la función de ser auditor de los acreedores de la Argentina. por eso el fondo no presta al país para el país presta al país para que le pague a los acreedores para que no deje de pagarle a los acreedores que fue la maniobra de la conspiración Macri y ojo esta palabra la uso conscientemente Macri entró en una conspiración con acreedores financieros y con el gobierno norteamericano para sostener su gobierno endeudando al país en forma impagable para pasarle el fardo al nuevo gobierno y que el nuevo gobierno tuviese menos capacidad de negociación que el suyo. ¿Por qué entonces Macri no encaró las negociaciones en abril del año 2018? ¿Por qué fue a pedir ayuda al fondo cuando el fondo le daba un préstamo impagable? Eso tendría que entrar dentro de los términos de una auditoría que es el tema de pedir dinero sin la más mínima capacidad de repago. Pero el actual gobierno no hasta ahora más allá de las disidencias internas no veo que esté dando muestra de querer confrontar esto. Es decir, en principio mantiene al revés su optimismo en que se va a llegar a un acuerdo. Quiere decir que cuando se llegue a ese hipotético acuerdo el 22 de marzo la Argentina ya le va a haber gatillado al fondo 10.000 millones de dólares cash. La Argentina le paga 1.100 millones de dólares de intereses por año al fondo. 2.000 millones entre 2020 y 2021. Le hizo otros dos pagos por capital en septiembre y diciembre por casi 2.000 cada uno. Ya vamos 6.000. Y en lo que va del primer trimestre le va a completar otros 4.000. Ergo, ahí están los 10.000 millones de dólares cash que el país le paga al Fondo Monetario Internacional antes de firmar el acuerdo. Así, el Fondo Monetario está perfectamente de acuerdo en decir, bueno, llegamos a un acuerdo de facilidades extendidas a 10 años, le doy 4 de gracia porque usted ya me pagó 10.000 y además el diferimiento es para el capital, no para los intereses. Así que los intereses se le siguen pagando al fondo. a mí no me convence ese tipo de negociación. Bueno, la última es de cara ahora a este raíz que culmina o culminaría, debería culminar el 22 de marzo. ¿Cuáles son las señales a las que deberíamos estar atentos tanto de lo que pasa acá como de parte del fondo? Bueno, ahí soné. Yo en general no aventuro nada porque en la Argentina no se puede conjeturar lo que va a pasar el día que viene, el día de mañana, ¿no? Pero acá hay que ver la realidad. Acá los capitales financieros le dieron un apriete a la Argentina provocándole un amago de corrida cambiaria nuevamente, disparándole el tipo de cambio paralelo y a la vez presionándolo a través de todos los organismos y países vinculados. Y la Argentina hasta este momento, según las declaraciones del presidente y ministro de Economía, está cediendo a esa presión. Ahora, lo que puede ocurrir según lo previsto es, primero, el Banco Central está haciendo mini devaluaciones un poco más rápidas, más aceleradas de lo que estaba haciendo ahora. no nos olvidemos que el tipo de cambio está relativamente atrasado. ¿Qué quiere decir atrasado? En relación a la inflación. El año pasado la inflación fue del 51% y el peso se devaluó 22%. Eso significa que en términos reales el peso en comparación se apreció. Detalle no menor. Y esa es una trampa que hay que tener muy presente. A los capitales extranjeros no les preocupa la la inflación, sino la lo que quieren ellos es la apreciación del peso porque ellos miden en moneda constante. Lo que quieren es que cuando entren con capital y se retiren la variación del tipo de cambio sea controlable. Entonces, predecir lo que puede ocurrir imposible. Yo creo que todo esto para mí corresponde a una gran escenificación, ¿no? Donde el gobierno trata de vender la imagen que está peleando esto con uñas y dientes. Pero, de todas maneras, mi conjetura preliminar es que hay que seguir tres variables que se están modificando sobre la marcha. Tipo de cambio, tasa de interés e inflación. El tipo de cambio, el Banco Central está modificando su política para acelerar las mini devaluaciones diarias, lo que se llama mecanismo de crawling pex, mini devaluaciones, porque hay un atraso cambiario relativo. En segundo lugar, está subiendo las tasas de interés, lo cual significa darle la respuesta esperada a los acreedores financieros, porque la extorsión de siempre es la misma, la variable de arbitraje. ¿Me das más tasa de interés o me voy al dólar? Y esta presión ha llevado a que, en pocos, en las últimas semanas, el Banco Central le base las tasas de interés de la LELIC, como decía antes, del 38 al 40%. Y a la vez el Tesoro está colocando deuda que va desde tasas de interés de un mínimo de un 40 a 45 o 46% anual. ¿Qué pasa? Estas tasas de interés no son neutras, estas tasas de interés son gasto público. Los economistas del establishment viven rasgándose la vestidura del gasto público cuando se trata de hablar de gastos, de remuneraciones, pero no dicen media palabra del principal rubro del gasto público es la que es la sangría de interés. Así que, en principio, tenemos perspectivas ciertas y vigentes de aumento del valor del dólar que se traslada a los precios y provoca inflación. De aumento de las tasas de interés que aumenta el gasto público y también se traslada a la inflación a los precios porque el costo financiero es parte de la estructura de costos que las empresas trasladan a los precios. No es neutro, las empresas no se quedan, no se tragan la tasa de interés. El coste financiero está en el sistema de precios. Y la tercera es la dinámica consecuente de la inflación que se retroalimenta porque no hay control de precios, entonces hay aumentos discrecionales de precios frente a los cuales el gobierno reacciona con la mayor timidez posible tratando tratando de firmar acuerdos de precios, etc. Estamos viendo diariamente que los coeficientes mensuales de inflación están en aumento. Fueron un 3,5% en diciembre superior a noviembre y para este mes de enero que cierra que todavía no se conocen los datos se está especulando de un 4% a 4,5%. Quiere decir que la política antiinflacionaria no está dando resultados. Así que las tres variables tipo de cambio tasa de interés e inflación que son las tres variables financieras claves se le están escapando al gobierno. En un momento en que la receta y la finalidad de todo lo que se está haciendo hay que tenerlo presente ¿cuál es? ¿Qué es lo que pide el fondo? ¿Qué es lo que aspira a la Argentina una vez que llegue a un acuerdo con el fondo? La tan ansiada recomendación o ok o luz verde del fondo para que la Argentina vuelva al mercado internacional de capitales es decir que vuelva a endeudarse. Esta es la gran paradoja burlesca que tiene la Argentina todo este esfuerzo de ajuste fiscal de control de las variables financieras de aumento del gasto público por intereses y de aumento de la inflación interna son puestas al servicio ¿de qué? Al servicio de volver a endeudarse porque la finalidad no es amortizar deuda es pagar más intereses y esos más intereses si la Argentina es buena pagadora de intereses va a tener como premio entre comillas que el mercado internacional de capitales le va a poder prestar más dinero. quiere decir que la paradoja del endeudamiento perpetuo se cumple con toda exactitud llegamos a un acuerdo de pago para volver a endeudarnos esa es la perspectiva que yo veo salvo que exista una especie de terremoto político financiero que lo impida y del cual yo en lo personal soy muy escéptico pero bueno veremos la hora de la verdad porque la hora de la verdad en definitiva va a venir cuando el acuerdo esté firmado y se eleve al congreso porque en febrero del año pasado se dictó la ley 27612 que establece taxativamente que el acuerdo todo acuerdo que de ahora en adelante se firme con el fondo monetario tiene que pasar por la aprobación del congreso bueno ahí se va a ver la realidad ahí se va a ver qué hacen los representantes del pueblo con respecto a este acuerdo ¿no? de la cual hasta ahora se avizora un cimbronazo pero vamos a ver qué pasa a la hora de levantar la mano de dar cuórum de levantar la mano y de proponer una alternativa hasta ahí lo que puedo decir el resto yo analizo hechos no entro en conjeturas porque te digo la verdad quién puede hacer conjetura en la Argentina donde no sabemos qué va a pasar el día de mañana los capitales financieros están en condiciones de provocarle una corrida cambiaria al gobierno en 24 horas el gobierno tiene LELISC a 7 y 28 días por valor de 5 billones de pesos 5 billones de pesos equivalente a 49 mil millones de dólares a vencimiento a vencimiento como máximo un mes y tiene otros 4 billones 500 en LELIC a 1 y 7 días es una locura quiere decir que el presidente del banco central cada día que entra a su despacho se encuentra con que tiene que hacer algo con respecto a los prestamistas financieros que son los grandes bancos que manejan dinero de los fondos de inversión especulativa que le están controlando a ver cuál va a ser el nivel de renovación sistemática de esos vencimientos de LELIC y pases pasivos no sé mi opinión es muy cruda pero yo creo que la única forma de que por lo menos si no la opinión pública los elementos que entiendan estos temas se golpeen con esta realidad porque la única forma que podría haber alguna reacción es si se toma conciencia de la dramaticidad de la situación pero no la dramaticidad que plantean los medios periodísticos del sistema sino la verdadera tragedia argentina que es la del endeudamiento perpetuo por eso la trampa de sostenibilidad de la deuda sostenibilidad de la deuda no quiere decir la cancelación de la deuda no quiere decir la capacidad para volver a endeudarse fíjate vos qué paradoja se vende una palabra muy sugestiva pretendemos la sostenibilidad de la deuda ¿qué es la sostenibilidad de la deuda? es que el país cumpla con los intereses para que así si abona religiosamente los intereses nosotros los acreedores con la auditoría nuestra del fondo monetario lo vamos a premiar a ustedes para que ustedes vengan al mercado internacional de capitales a tomar más deuda externa por eso les exigimos no emitan dinero emitan deuda porque la deuda se la prestamos nosotros esta sería la cruda realidad que veo bien bueno muchísimas gracias Héctor Giuliani muy claro en los conceptos bueno espero haberle sido útil y estamos en contacto gracias hasta la próxima vez Héctor Giuliano economista especialista en deuda pasaba entonces así por canal abierto chau chau